Vamos a desafiarlo a ver qué tiene para hablar. ¿Qué trabajo hacías con Emily por el sendero? ¿Qué? Te vi junto a Emily. ¿Por el telescopio? ¿Antes? Fue casualidad. Hacía mucho que no la veía y la abracé. ¿Está prohibido? Mmm, no. Estoy desconfiado. Ah, claro. Seguro que solo fue eso. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Es un país libre. Ten cuidado, Mike. Se enojó nuestro amigo. Ay, por Dios. Eso es asqueroso. ¿Pretendes tragarte toda su cara? ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de zorra están muy peludas. Parece que a alguien le irrita no haber sido elegida. Sí, es como un desfile de vacas al matadero. Felicidades, eres la vaca mayor. Eso arde. Llamó vaca la reina del baile. Tranquilízate, nena. Vamos. Emily, vámonos. ¡Cállate, Matt! ¡Tú no te metas, baboso! ¡Ey, cuidado! ¿Ah, tú eres la única que puede usarlo? Nadie más puede usar tus juguetes. ¡Qué zorra eres! ¡Como sea! No me importa un carajo lo que pienses. Al menos yo puedo pensar. Su cum laude, zorra. Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo. ¿Quién necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar? ¡Ay, por favor! Tú podrías comprar mi pan viejo con ese culo promiscuo. ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió a crack o algo. Jessica, tienes que cerrar la boca. ¿Ok? No. Tú eres quien debería dejar de meterse en los asuntos de los demás. Yo me meto en los asuntos que quiera, zorra. ¿Quieres pelea de verdad? Porque yo sí me apunto. ¡Basta! No vinimos aquí para esto. Esto no nos ayuda. No es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos, quizá deberíamos tomarnos un descanso. Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí. Sí, bien. ¿Me acompañas? Vámonos lejos de esta zorra. Es por ese camino. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? ¿Ah? Mi bolso, el, el bolso con los diseños rosas, el que compré en rodeo. Matt, ¿me oyes? Ay, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana, donde compré los tacones y tú tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador. Ah, bueno, ella preguntó por mi chamarra. Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso. ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso. Ay, por Dios, Emily, quizá lo olvidaste. ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teleférico. Vamos, cielo. Volveremos pronto. Luego podremos calentarnos. Nos calentaremos mucho. Ok. Ok, vamos. Vamos. Ok, iré a darme un baño. Voy a bañarte tranquila. Exiliados. Sí, exiliados. Por mí está bien. ¿Qué tan lejos está la cabaña esa? Esta cabaña es el más romántico y acogedor refugio de amor que te puedas imaginar. Sí lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y tal vez tengas suerte. ¡Ey, estrellas porno! Necesitarán esto. ¿Estrella porno? Pagaría por verte. ¿Qué asco? Disculpen por echarlos así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse. Ajá, que te diviertas con la chusma. Casi lo olvido. Tienen que encender el generador para ver por dónde van. Está oscuro por ahí. Bien, recibido. Josh estaba coqueteando conmigo. Ok, ¿quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! ¿Qué les gusta a nuestra chica? ¿A qué les gustan los jueguitos en grupo? Es mi opinión. Capaz que me equivoco, ¿no? Vamos a ver dónde está el generador ese famoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. A ver, ¿qué es la chica? A ver, ¿se queda bien? Creo que queda bien. Ah, buen intento. La próxima vez yo agarro la cámara. Bueno, ok. Pero no es fácil sostener esa cosa hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Vamos. Tengo fiebre de cabaña. Se dio la foto mal, no Es que por aquí vi algo, ¿no? Continuamos, hay que buscar generador, ¿dónde está el famoso generador? Emily es tan tonta como parece, si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso Ah, sí, es un poco problemática, pero no te pases con ella, que le afectó bastante la ruptura Ah, disculpa, no es mi problema, Mike, ni el tuyo tampoco No, digo, claro que no, solo digo que no hay que patearla cuando está abajo Porque yo prefiero pasar el rato contigo abajo ¿Entendiste lo que dije? Sí, ¿verdad? Lo hice para ti Sí, ok Yo solo digo que más le vale quedarse abajo Ok, te entiendo No te enfades Ah, ¿qué es esto? Ah, parece que no le llega la corriente, ¿verdad? Josh dijo que había un rato ¿Dónde está ese generador? Si está por aquí No Por aquí tiene que estar Ah, ya hay algo Aquí tiene que estar, aquí hay algo Ese es un tote, ¿no? Estoy en lo correcto Bien Me encantaría que generaras un poco de interés en hacer funcionar ese maldito generador Ok, le voy a gritar como tú me gritas a mí, a ver si funciona Algo pasó ahí, uff Muy bien, a ver qué tal Muy bien, Mike Eso es, bien Uff Y ese Ahí hay alguien más que está con nosotros No sé cómo abrir la reja ahora Vamos Come on Yeah Excelente No está mal, ¿eh? Sí Claro Esto es Genial Oh, sí Te traigo lo mejor Sí Vamos Vamos a seguirla, a ver a dónde podemos llegar Yo también estoy emocionado Muy emocionado también Ah, qué hay aquí, ¿no? De lo de Hannah y Beth Claro que sigue aquí todavía Bueno, la investigación aún está abierta Ok Esto me da muy mala espina Vamos a preguntarla, ¿eh? Todo está borroso Apenas puedo recordar lo que pasó Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una broma estúpida que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth Oye, digo, no fue nuestra culpa que entraran en el bosque Ya, ¿quién podría imaginar que fueran a hacer algo tan estúpido como eso? Tienes razón Oh, y eso Uy, Dios Se venía el terror Ya me dio miedo No creo que podamos llegar a la cabaña con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y beber chocolate caliente ¡JES! ¡Mierda! ¡Oye, Jessica! Hola Estoy bien Maldita sea, me diste un susto de muerte ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Que yo sepa, todavía tengo mis siete extremidades Eh, sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí Que empuja el carro Empújalo Mira, Jess Hay un carro Creo que podrás salir de ahí Si lo empujas Bien Ok, voy a intentarlo Pesa demasiado Hay un tipo un hueco allí ¿Agaron? Oye, mira Nena ¿Ves ese pequeño hueco de ahí? ¿Entre el carro y la pared? ¿Ese tan diminuto? Sí, no sé Tal vez Podrías Eh Intentar entrar Por ahí o algo Bueno Agradezco tu confianza en mi físico Pero dudo que las chicas vayan a caber Ah Con el Claro Ok Entiendo Oye ¿Y? ¿Por qué no me avientas la linterna? O aún mejor ¿Por qué no eres un héroe Y bajas a rescatarme? Toma la linterna Bueno ¿Yes? Te pasaré la linterna ¿Ok? Atenta ¿Qué? ¿Qué pon? Ah, ok Mira aquí ¿La tienes? Sí, sí La tengo Vamos Pasa 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 perfectamente Vamos Sos delgada Pasa bien Pasa